Cuando llueve, cuando las ciudades vierten sus aguas, cuando se riega un cultivo, y en fin, luego de cualquier proceso que deposita agua, esta drena por una cuenca hidrográfica. Pero, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Una cuenca hidrográfica es un territorio por el cual el agua fluye hasta llegar a ríos, quebradas, acuíferos, lagos o mares. Por ello, debemos tener claro que todos vivimos en una cuenca hidrográfica, pues, aunque parte del agua se infiltra en el suelo, otra se evapora y otra se retiene, todo el terreno es un punto por el que el agua, por acción de la gravedad, buscará llegar a un drenaje. La cuenca del río Cangrejal en la Ceiba, por ejemplo, es todo aquel territorio por el cual el agua fluye hacia el río. En otras palabras, la cuenca del río Cangrejal es todo el territorio que drena agua al río Cangrejal. El agua que proviene de las cuencas es indispensable para el consumo, para la producción de alimento, para la salud e higiene, y constituye el hogar o hábitat de muchas especies. Todos los pueblos y las ciudades obtienen el agua de fuentes que dependen de las cuencas hidrográficas, por lo que su calidad va a depender del estado del territorio por el cual ésta fluye. Debido a ello, la limpieza del territorio y una adecuada cobertura vegetal que impida que el agua arrastre el suelo hacia las fuentes son medidas fundamentales para evitar la contaminación del agua, la escasez del agua para el consumo y para la vida de especies. Además, la protección de las cuencas hidrográficas previene las inundaciones que ocurren cuando las fuentes de agua acumulan sedimentos y residuos en el fondo, disminuyendo la capacidad de cargar el agua. Como podemos ver en el mapa de cuencas hidrográficas de Honduras, todo el territorio forma parte del terreno por el cual el agua fluye hacia los ríos, lagos y lagunas. Todos vivimos en una cuenca, todos dependemos del agua. ¿Está claro cómo y por qué debemos conservarlas?